Dentro de la trama de Steven Universe, uno de los ejes principales y más importantes de la historia era saber qué era la corrupción de las gemas y qué la había provocado. Me atrevería a decir que junto a la verdad de Diamante Rosa, fue uno de los mayores misterios de toda la serie. El descubrir cómo las gemas se habían adquirido esa apariencia tan salvaje y monstruosa, y si había alguna forma de ayudarlas o se quedarían así para siempre, eran incógnitas que serían reveladas poco a poco con el pasar de los capítulos, así que de eso trataré el video de hoy, hablaremos de La corrupción de gemas en Steven Universe. Pero antes me gustaría que se suscribieran y le dieran me gusta al video, eso me ayuda como no se imaginan para que mi contenido llegue a más gente. Ahora sí, sin más preámbulo, demos comienzo al video. La corrupción es un estado en el que las gemas pierden su apariencia física normal y adquieren una forma más salvaje, pareciéndose incluso animales de la tierra. Debido a que la forma física de una gema es solamente una proyección mental, los cuerpos de las formas corruptas dejan en evidencia lo dañada que deben estar sus mentes. Y como lo dice Garner en el capítulo Reunión de Monstruos, las gemas corruptas no están mal físicamente, sino que van más allá, siendo un daño que afecta a sus mentes a tal punto de volverse un ser que solo actúa por puro instinto, como un animal. No pueden utilizar las habilidades o poderes básicos que cualquier gema puede usar, como invocar un arma o crear burbujas. Pierden toda habilidad de raciocinio, y la mayoría son hostiles y peligrosos. Así que para evitar que causen algún daño, las Crystal Gems se encargan de buscarlas y encerrarlas en burbujas con la esperanza de curarlas algún día. ¿Pero por qué se dio la corrupción de gemas? Bueno, todo se remonta a la guerra por la libertad del planeta Tierra. Luego de que la rebelde Rose Quarzo destruyera, entre muchas comillas a Diamante Rosa, las demás diamantes tomaron cartas en el asunto, y en un arranque de ira mandaron a retirar a todas las tropas y lanzaron un poderoso ataque que se suponía destruir a las Crystal Gems y acabaría con la guerra. Pero en su lugar esa luz que lanzaron corrompió las gemas, tanto a casi todas las Crystal Gems como a las gemas del planeta madre que no lograron salir a tiempo de la Tierra. ¿Y cómo es que eso pasó exactamente? Como sabemos, cada diamante tiene un tipo de aura especial y poderes únicos que afectan el cuerpo de las gemas de alguna forma. Diamante amarillo tiene un aura como eléctrica, y tiene la capacidad de alterar la forma física de las gemas, bufearlas a través de sus rayos o hacer que cambien de tamaño. Diamante azul tiene un aura parecida al agua y ella controla las emociones y sentimientos de los demás, haciendo que sientan lo que ella siente o generándoles emociones que ellos no quieren sentir como la felicidad o tristeza. Por último está diamante blanco, que tiene un aura de luz y puede controlar la mente de los demás, como se ve cuando manipula otras gemas para que sean sus sirvientas, o cuando deja que alguien más tome posesión de su cuerpo. Al combinar la peor parte de sus poderes en un solo ataque lograron corromper a las gemas generándoles cuerpos deformados, emociones descontroladas y mentes rotas. Algo curioso es que probablemente este ataque no haya estado en su máximo poder, pues faltaba diamante rosa, lo que significa que si las 4 diamantes hubieran combinado sus poderes si habrían podido destruir a las Crystal Gems. Pero al ser solo 3, solo lograron corromper a las gemas. Y lo interesante es que este efecto era desconocido hasta por las mismas diamantes, pues ninguna de ellas tenía ideas sobre la corrupción. Hasta ahora solo se conocen dos maneras de ser corrompido. La primera es por el ataque combinado de las diamantes, que como la propia serie nos muestra, este resplandor se presenta primero como un sonido, una canción y después una luz cegadora que transforma en monstruos a cada gema que toca. Aparentemente no es posible esconderse o escapar de esta luz, pues no vemos que otras gemas hayan sobrevivido al ataque. Y la única manera de evitarlo es como Rose salvó a Garnet y Perla, o sea, usando su escudo. Algo curioso es que Rose no utilizó su burbuja para evitar ser afectada por el rayo de la corrupción. Aparentemente solo se necesita que la luz no te alcance para no ser corrompida, así que solo con el escudo fue más que suficiente. Las otras gemas sobrevivientes al ataque fueron Lapislázuli, que se encontraba atrapada en un espejo, Bismuto que estaba encapsulada y Amatista que seguía formándose en la guardería principal. En toda la serie vemos a muchísimos tipos de gemas haber sido corrompidas por el rayo de luz de las diamantes, así que muy probablemente en un futuro haga un video hablando a detalle de cada una de las gemas corruptas que aparecieron en la serie. Díganme si les gustaría que subiera ese video. La otra manera de corromperse es fusionándose con una gema corrupta, tal como lo hizo Haspe en el capítulo Terrícolas. De hecho Haspe ha sido el único caso donde se ha visto este tipo de manera de corromperse. Después de ser humillada por Smokey Cuarzo, Haspe se hallaba tan desesperada que decidió fusionarse con una Ocean Jasper corrupta, formando así a la primera y única fusión entre una gema normal y una corrompida. Así nació Zebra Jasper, una fusión cuadrúpeda que se veía monstruosa y amenazante, pero era muy inestable, y que debido a esto solo duró unos pocos segundos antes de desfusionarse. Inmediatamente después de esto Haspe empieza a presentar síntomas de la corrupción. Su cuerpo empieza a cambiar de color, se ve adolorida y cansada, y también su tamaño aumenta, hasta que después de unos momentos su transformación se completa y se corrompe totalmente. Steven usando sus poderes lograría curar parcialmente a Nefrita, y formaría un vínculo con esta, y a partir de aquí él haría lo que sea con tal de ayudarla, y no solo a ella, sino que también a las demás gemas, incluso si eso significa ir hasta el planeta madre para pedirle a Diamante Blanco que coopere. Es así que al combinar los poderes de las cuatro diamantes fue posible curar la corrupción, sin embargo las gemas sanadas quedan con secuelas, tales como cuernos o manchas en sus cuerpos. Y así gradualmente Steven cura poco a poco a las gemas y las va reintroduciendo a este nuevo mundo, enseñándoles en la pequeña escuela madre que ahora las cosas son diferentes y que pueden vivir libres, sin miedo y siendo lo que ellas quieran ser. Siento que algo que le faltó a la serie fue darle más peso o énfasis a la corrupción de las gemas, pues realmente no lo explican del todo bien o son muy ambiguos con esto, pero al final supongo que son esos misterios sin resolver lo que les permite a los fans hacer sus teorías y sacar sus propias conclusiones. Si te gustó el video dale me gusta, eso me ayudaría muchísimo. Suscríbete para ver más y mira mis otros videos. Yo soy Lucía el Castillo. Hasta otra. Gracias. Gracias.